Chico de Aventura Chico de Aventura Chico de Aventura Descuérdate ahora y apaga la luz ¿Qué? Es el amor Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Que fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis menores que te pusieron la trapa Es mi corazón en que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho ¿Cómo dice por aquí? ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ramón Malvara! ¡Tambón, tambón, tambón! ¡Uh! Y el cuadro tiene sí Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba ser Un desconocido que te ha escrito un verso Y se dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Cantamos todos ¡Sigue! Descubrarte ahora y apaga la luz Un instante ¡Eso es el amor!